El conductor de una camioneta de redilas terminó estrellándose contra la base de un anuncio de bandera tras ser chocado por la parte posterior por otro vehículo que tras lo sucedido se dio a la fuga ayer en la calzada Madero a la altura de la colonia Modelo. En el accidente, el conductor resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo, ninguno de ellos de gravedad, pero requería de un traslado a un hospital, por lo que fue auxiliado por el personal de la Cruz Roja Mexicana. La persona lesionada tiene su domicilio en el centro de San Nicolás y manejaba una camioneta de redilas en la cual llevaba diversa mercancía. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.